En el día de ayer, en el turismo nacional, también en el GTA y las novedades de lo que sucedió en las últimas reuniones, usted sabe, ya lo anticipamos, el último jueves, el problema que se suscitó con el Gran Premio de la República Argentina. Hoy hubo reuniones en el Congreso, estuvimos allí y vamos a tener los últimos detalles respecto de esta situación. Ahora comenzamos con la trastienda, todo lo que pasaba previamente a la carrera de turismo nacional. ¿Qué pasa, Adrián? No, nada, estamos mirando nomás carburación. ¿Se puede repetir el podio? No, no creo, en esta pista me parece que no. Bravo el circuito, ¿no? La parte trabada es bastante, bastante complicada. Sí, es bastante complicado, igualmente tengo un auto bastante sólido, lo que no tengo es un auto rápido cuando tiene la goma nuda. ¿Cómo te está yendo, Chueco, en el turismo nacional? Bien, muy contento, sobre todo por toda esta gente que es macanudísima, un parque de automotores excelente, muy bien presentados los autos. Y bueno, si bien recién la primera experiencia fue hoy, porque ayer tuvimos nada más que dos vueltas, tuve un inconveniente con los tornillos volantes del motor. Y bueno, hoy estamos ya a 26 con una sola tanda de estrenamiento, así que esperamos mejorar en esta y bueno, tratar de ver la bandera 4 mañana. ¿Qué pasa, Claudio? Nada, tengo un poco de temperatura. ¿Qué te parece el circuito? El circuito es donde querés andar rápido, te vas afuera. Así que hay que tener que andar por la pista, porque hay mucho despiste, ¿viste? Entonces, donde te pasa un poquito, te vas afuera. ¿La peor curva es la de entrada de la recta? Y se pone un poquito complicado porque tiene tendencia a ir de trompa, ¿no? Pero tenés que salir bien armado ahí para llegar rápido al fondo. Ahora, vamos a ver el reportaje que le va a hacer el armar al piloto. ¿Sí? Agarrá rápido. Se viste pidiendo micrófono y cámara. ¿Ahora está abierto el micrófono así? Sí, claro. Mirá que esto vaya al aire, vos pregúntale. Sí, lo sé. Bueno, ¿qué querés que te pregunte? ¿Va a llegar alguna carrera este año? Mirá, me dice que te pregunte si vas a llegar a alguna carrera este año. Espero que sí. Sí, en esta y en el podio. En esta y en el podio. Le queremos mandar un beso muy grande a mamá por mañana. A todas las madres. A todas las madres. Y a mi hermana María Blas, que también es mamá. Claro. Y al revés. Le digo un beso a mamá por ayer, porque este es el lunes. Un beso a mamá por ayer, porque hoy es lunes. La selva se quita. Tiene un par de curvas lentas donde ahí estoy perdiendo mucho tiempo, pero bueno. Omar me dio un par de indicaciones, así que vamos ahora a probarlo, si podemos sacar mejor tiempo. Tu profesor es Uriani. Sí, es la culpa de él, si hago algo mal. Profesor Uriani. Profesor de qué? Profesor de manejo. Ahí me acaba de decir Palopoli, que le explicaste cómo hay que girar. Sí, así anda, pobre Palopoli. Bueno. ¿Cuál es la curva más complicada de este circuito? No, para los polos se nos está complicando, por lo menos en el caso de mi auto, las curvas lentas. Las curvas rápidas van bastante bien. Dano, Veraldi, falta muy poco para terminar el año. Y estás primero en el campeonato, por lo menos hasta este momento. Te condiciona, te cambia la situación anímica. ¿Cómo lo vivís? Porque has luchado durante toda la temporada para llegar a este momento. Sí, gracias a Dios, sabés que se trabaja mucho durante todo el año, no para una carrera especial. Y bueno, estamos ahora tranquilos. Yo creo que hay que pensar en las carreras, no en el campeonato. Porque te podés jugar una mala pasada. Entonces, tenemos un auto, un equipo, apoyo, tenemos todo. Así que creo que hay que pensar carrera tras carrera, que es lo importante. Y bueno, de acá en más, creo que tenemos estas tres carreras, con estas cuatro, con esas cuatro finales. Hay que tomar las cosas con mucho recaudo. Bueno, así apuntaremos el campeonato. ¿El rival más difícil cuál es? No, yo creo que acá no pasa por rival. Son todos, hay excelentes pilotos que nos están peleando el campeonato. Y no podemos sacar la cualidad de ninguno. Simplemente, por una cuestión de, ¿no es cierto?, de puntaje. Tengo a CES, a Canoni, a Claudio Visega, los más cerca. Son tres autos, tres equipos muy buenos. Pero yo realmente tengo un muy buen equipo, con mucha fe, como para poder pelear el campeonato. No hay más embragues. Escuchame, si no andan el embragues, si no rompamos la caja, Leo. Metete para trabajar acá. Bueno, la gente te conoce por el TC. Pero ahora estás en el Turismo Nacional, Mauricio. Contame cómo viene esta experiencia. Bueno, es mi primer carrera que voy a hacer en el TN. Bueno, después de un año que estuvimos parados, de haber parado en el TC, bueno, vinimos al TN para debutar. Y bueno, espero que encontrarme bien dentro de esta categoría. ¿Con qué auto lo estás haciendo y con qué equipo? Bueno, el auto es un Gol, modelo viejo. Me lo hizo Edgardo Fernández, me lo atiende Cachín en la parte de chasis. Y el motor es de Mario Rodríguez. ¿Escuchaste, mi viejo? Sí. A tres décimas. No, bien. Mirálo esta noche por carburando. Rubén, auto nuevo, ¿cómo te estás acomodando después de un tiempito de descanso en el turismo? Sí, hace dos carreras que no venimos. Y bueno, es un auto que es igual que el de Estambul. Realmente muy rápido el auto, por eso me complicó con el carburador. Se me quedó atrabado a 4.000 vueltas y en los retomar era casi imposible hacerlo. Y bueno, ya a su vez en la clasificación me fui afuera en un retome, pero me quedaba muy acelerado el motor. Entonces, cada momento de frenar, las 4.000 vueltas me seguían acelerando el motor y era imposible pararlo. El tren que lauquen bien grande acá arriba, Pepe Font. El chiche nuevo, después de mucho tiempo, te das el gusto de estar con este Chevrolet Corsa. Sí, sí, por suerte Andrés, después de mucho sacrificio para terminarlo, poder venir, aunque sea sin muchas pruebas, pero llegar acá a un autódromo y poderlo presentar. Este auto fue hecho por pianeto, lo que es suspensión y jaula. Y su tera hizo la mecánica del motor, ya venía haciéndome la del 18, así que bueno, sigo con él en lo que es la motorización. Y ya venía haciéndome la de la época. Hay si pos y masiva, es menester que sea rock. Si estás a la deriva, la única salida es go. Que sea rock. Todas las expresiones. Como le prometí entonces, ahora sí, vamos a comenzar a ver lo que pasó en las series y la final. Para ello va a acompañarme Cristian González Rouco, mi hijo, para que el que estuvo relatando ayer en la carrera un poco nos explique, nos comente y nos vaya diciendo todos los detalles y alternativas de lo más importante. ¿Qué tal Cristian? Buenas noches. Buenas noches, después de un fin de semana excelente en lo que hace al clima y también a los espectáculos vamos a ofrecer las imágenes más importantes de lo que sucedió en esta novena fecha de turismo nacional en Olavarría teniendo en cuenta que después vamos a tener tiempo de verlas más tranquilos el día miércoles a las 18. Bueno, ya mismo le propongo entonces comenzar a ver lo que pasó en ambas series. Renault, motor de ideas desde hace 100 años. Se ponía en marcha la primera serie tempranito por la mañana, el día domingo, síguense el cielo, con esta grilla de partida, Coniú, Veraldi, Marcos Coniú, ¿no? Veraldi, Celies, Marcelo González, Persia y Tanoni. Persia debutando y haciendo un buen trabajo en clasificación. Ya comenzaban a acelerar, Coniú que tomaba la delantera en los primeros metros y de esta manera va a ingresar en la primera curva, un lugar bastante complicado pero el que se hacía muy veloz. Ahí está, Marcos Coniú y la cola del Escort que sale un poco hacia afuera. De esta manera iban negociando los primeros metros de carrera, perdía algo de terreno Marcelo González precisamente cuando se ponía de costado el auto de Coniú tenía que levantar. Y de esta manera Veraldi se metía en el segundo puesto y Celies en el tercer lugar. Ahí vienen las máquinas cuando pasa este incidente con Fernando Persia. Y un pequeño toquecito a quien viene peleando la punta del campeonato. Otra Persia que sigue acelerando, saliendo de esta curva, pisa la tierra y le pega a Macei. Una verdadera lástima. Por suerte Macei puede seguir en carrera. De esta manera iban promediando ya la serie. Lo vemos desde otro ángulo, un golpe bastante importante. Coniú que sigue de largo. Cuando estaba tranquilo en la punta, sigue de largo. Pierde justamente la primera ubicación. Y no solo la primera, lo siguen superando el resto de las máquinas. Y ahí muy rezagado, vuelve a tomar contacto con la pista. Este es Walter Friol. Con ya la dirección rota, la trompa totalmente destruida. En este caso Faiza lo toca a Veronesi. Se cruzan las máquinas. Pequeño toquecito, entró muy jugado Veronesi en ese sector. Ahí está el Tano Veraldi. Que por supuesto buscaba ya los puntos más importantes de la serie. Y esta bandera cuadros que lo tenía el Tano adelante. Segundo Macei. Tercero Fontana. Cuarto Arguizaín. Quinto Marcos Coniú. Luego quedaron Han, González, Juárez, Arbusti y Rojas. Vamos a ver enseguida lo que pasó en la segunda de la serie. Mientras el Tano Veraldi va saludando. Ya comenzando a hacer la cuenta sobre los puntos obtenidos. Y ahí tenemos la segunda alargada. Aquí están entonces Viseglia y Fiore en las primeras filas. Mucio, Perkaz, Milesi y Egi de gran trabajo también durante todo el fin de semana. Se inicia esta segunda serie. Pica muy bien Claudio Viseglia. Bien abierto para hacer el radio de gil ideal. Se zambuche en la primera curva. Segundo queda Fiore. Tercero Perkaz de gran trabajo. ¿Cuándo se sucede esta situación que vamos a ver ahora más en detalle? Ahí está Milesi en el medio, Casa del Nuevo. Y por el lado externo, Cristian Doce. Quien es quien lleva las de perder. Sigue de largo Milesi. No le queda otra Casa del Nuevo que pararse en el pedal de freno y embestir a Cristian Doce. Ahí está Viseglia adelante. La lucha con Marcelo Mucio en el tercer lugar. Que también se quería ir hacia los primeros lugares. Rex, que lamentablemente con problemas en la suspensión. Queda detenido y abandona en esta serie, en ese lugar. Ahí está Viseglia y la bandera a cuadros. Que en definitiva lo marca como el ganador. Primero Viseglia, segundo Fiore, tercero Mucio, cuarto Perkaz. Y luego Egi, Bujovic, Ferretti, Posco, Pizzetti y Sousa. Las diez primeras ubicaciones. Y uno aquí ya iba teniendo una idea de lo que podría llegar a ser la competencia final con Claudio Viseglia. Y un gran rendimiento en este bolsito. Muy bien. Ya tenemos entonces las dos series. Tenemos lo que pasó. Los toques. Los triunfos. Y entonces ya habíamos, por supuesto, en ese momento palpitado lo que podía llegar a pasar en la final. Pero ahora ya podemos verla inmediatamente. Podemos ver todos los detalles de lo acontecido. Y simplemente esperar que es lo que iba a pasar en esta final. Teniendo en cuenta que se habían disputado ocho fechas. Esta es la novena. Y habían ganado ocho protagonistas diferentes. En este caso, Viseglia andaba muy bien. Muy bien. Vamos a verlo entonces. Reino. Motor de idea. Desde hace cien años. Ahí está entonces la grilla de esta final. Fíjense atentamente lo que pasa en la alargada. Aunque no alcanza a apreciarse como uno quisiera en este plano, en esta imagen. Cuando se enciende el semáforo verde, Viseglia, Fiore, Mucio, Perkaz, Egui y Buzovic en las primeras filas. Se adelanta Sergio Fiore, el gol verde que viene del lado de la derecha de la pantalla. Y aquí va a venir una sanción. Él diría que no se adelantó, ¿no? Exactamente. Luego vamos a escuchar el testimonio de todos los protagonistas de los incidentes más importantes. También, por supuesto, la palabra de Fiore. Ahí venían en una alargada excelente. No hubo un solo toque en los primeros metros de carrera, pero luego comenzaron a aparecer, como este de Fernando Persia, transitando el pasto, levantando tierra. Fiore que entra muy jugado en esta recta, tocando el piano y algo de tierra también. Y, por supuesto, pierde el primer lugar en manos de Claudio Viseglia. Venía más abierto atrás el escón amarillo de Egui que quería avanzar. También Néstor Perkaz en el tercer lugar en la pista hasta el momento porque Fiore debería detenerse en el sector de los boxes. Cuando vemos esta situación, ahí va Gabriel Macei. También va la máquina Arguiza y un pequeño toquecito con Marcos Coñú. Ya de esta manera van transitando algunos de los sectores del trazado cuando Rex se toca con Belonesi. El toquecito de Rex que hace que Belonesi tenga que esperar que pasen el resto de las máquinas y volver a carrera. Se pasa ahora Coñú por el lado de la cuerda y otro golpe a Gabriel Macei. Y pasa esta situación que también vamos a analizar viéndola desde otro ángulo. Queda Ferretti en una mala ubicación. Arbusti que lo golpea muy mal, fíjense. El toquecito de Ferretti a Pablo Bucciovic. Hank que lo toca a Ferretti el trompo. Y a Arbusti no le queda otra que en vestirlo a Marcelo. Ahí está. Ahí lo vemos ahora otra vez más. Un golpe muy fuerte que va a tener que hacer abandono de la prueba el piloto de Tortugas. La bandera negra con el número 24 para Sergio Fiore. No la veía, no veía el número, no veía la bandera. Por lo tanto no acataba la orden de detenerse en el sector de boxes. Ahí está, en este caso Cuello y el toque con Cristian Doce. Mucio, Percas y el Tano, Beraldi. Tres vueltas se le mostró la bandera de percibimiento a Fiore. Luego como no acató la orden, comenzó a aparecer la bandera negra. Coñú como podía, peleando en este caso con Pablo Bucciovic. Una linda carrera de esta clase 2 cuando... Ahí está Mauricio Fernández haciéndose trompo. También seguida de largo Juan José Calderone con el gol. Y vemos este incidente correspondiente a la máquina de Carlos Mateos. Ese golpecito. Dentro del auto de Adrián Hand, en Santa Pesino. En plena recta principal en esta ocasión. Detrás de Fontana. Y ahí le vemos a Fiore todavía en pista. Viseglia, que estaba adelante reglamentariamente, digamos así. Veraldi intentando sumar puntos importantes para alejarse aún más en el campeonato. Fontana, que lo superaba a Marcelo González. Seguía transcurriendo hasta final. Se venían las últimas vueltas, los últimos metros. Y otra vez Veronesi, protagonista de este incidente. En este caso, Juan Mauricio Fernández. También este piloto que alguna vez, en alguna oportunidad, estuvo en el turismo carretera. Ahí sí, Fiore ya directamente pudo ver las señales del box. La bandera. Y se metió en los boxes. El trompo de Marco Coniú. Que no las tenía todas consigo. Y el empujoncito a Marcelo González de parte de Adrián Hand. En la lucha por las posiciones de atrás. Ahora es el local, el que tiene este despiste. Ahí está Fabricio Milesi. Volviendo. Cuando por afuera Coniú intentaba superarlo. Y otro toque más. Se paraba en el freno Ángel Celies. De casualidad no los embestía. Y ya comenzaba el saludo de Claudio Viseglia. Este joven que va muy rápido. Con elementos de Balestrini en el motor. Con Gaby Rodríguez en la preparación del chasis. Y la alegría de toda la familia. La clasificación final entonces. Con Viseglia, Mucio, Percas, Veraldi, Arguisain. Masei, Fontana, Marcelo González. Casal, Nuevo y Juárez. Cuando lo veíamos a Celies con el problema en el neumático. El campeonato lo tiene adelante. A Veraldi con 105 puntos. Segundo Viseglia 92. Celies 89. Y Tanoni 84. Que ni siquiera pudo largar la serie. Vamos a las notas ahora. Un fin de semana muy duro. Pero que pudiste demostrar. Desde las pruebas. Que tenés un auto contundente. Sólido. En especial en el momento de definir. Sí, tenía un auto bárbaro. Gabriel Rodríguez me entregó un chasis espectacular. Tanto como Rafael Balestrini en el motor. Así que muy contento. Porque tengo un equipo que trabaja mucho. Resolviste rápido el tema de Fiore. ¿Sabías que estaba recargado y después excluido? Sí, yo vi que ya venía con el recargo. Entonces ya empecé a manejar la carrera con el espejo. Para correr por Marcelo que se me venía. Pero bueno, después él no sé qué le pasó. Se quedó y ahí pude agarrar la punta. Y poder ganar. Tenemos el análisis de lo sucedido. De los toques, de los roces y demás. Pero antes quiero decirles que quizás la gente que está en este momento manejando el turismo y también la gente de la CTC tendrá que pensar en poner carteles un poco más grandes con el número del auto que por ejemplo es recargado o es sancionado. El número estaba. Era un poco chico. No sé si es justificativo. No quiero justificar a los pilotos que no lo ven. Simplemente quiero decir que a lo mejor pongamos un poquito más grandes y entonces nadie puede decir absolutamente nada y ver a lo mejor si el lugar es el adecuado o el ideal como para que el piloto pueda verlo. Porque es raro que vayan ya varias carreras en las cuales sucede más o menos la misma situación. Para que nadie pueda decir nada, muchachos pongamos un poquito los números más grandes. Hagamos la seña de alguna manera en algún lugar más claro y entonces nadie podrá decir nada y se podrá sancionar al que no cumpla realmente. Vamos al análisis. Los toques entonces. ¿Por qué no pudiste largar esta carrera de Olavarría, Walter Tannoni? Y ya veníamos con un problema que ayer el motor empezó a andar cada vez menos y otra vez los motores nos jugaron una mala pasada. Esta vez salgo de boxe y iba en tercera y se explotó, se salió una biela afuera así que otra vez los motores bueno, en este caso Ignacio Bonea otra vez nos dejaron afuera. Bueno, venimos disputando el puesto en un pelotón muy reñido uno se toca, ando todo adelante se amotona toda la fila, me pegan de atrás y me dejan afuera de la carrera. Adrián Jan, ¿qué pasó con Ferretti y con Arbusti? No, con Ferretti llegando a la recta del fondo bueno, cuando estamos doblando en segunda aparentemente el auto de él se cruza yo sin querer lo toco un poquito atrás y él, bueno, se le cruza del todo el auto. Iván Arbusti, ¿qué pasó con Ferretti y con Adrián Jan? Venía avanzando bien y bueno, ellos iban en el pelotón de adelante yo los alcanzo y se van todos un poco arriba y Fontana y yo le agarramos del radio yo voy a traer a Fontana ciego y me aparece el auto que era de Ferretti me parece que ya ha cruzado, marcha atrás y bueno, Fontana lo esquiva de casualidad y yo lo agarro al medio prácticamente. Primero, ¿te adelantaste en el alargado o no? Yo considero que no pero bueno, si los comisarios lo ven como que sí yo toco acá el orden Segundo, ¿no viste la bandera de recargo ni después la bandera negra? No, honestamente no vi unas banderas pero no tenían el número entonces no sabía veía una indicación de mi box pero al no tener la bandera en el número no sabía si era para mí o era para quién era Pero cuando te ponían box en tu box ¿no sospechabas que era para vos? Sospechaba, por eso empecé a mirar pero al no haber número no me quería equivocar me terminé equivocando y bueno, le pido disculpas a toda la gente Fiore dijo que veía la bandera pero no veía el número ¿cómo se marca la bandera negra y el apercibimiento? Bueno, primero se le pone la bandera con círculo naranja con un cartel bastante grande que dice recargo y número 24 del auto durante tres vueltas que lo que corresponden son dos como en este caso donde se pone la bandera es un lugar un poquito complicado se la pusimos tres vueltas y luego le pusimos durante dos vueltas la bandera negra la bandera está arriba el cartel está abajo o sea que si él ve la bandera la fuerza tiene que ver el cartel antes de la pausa porque vamos a ver luego en el próximo bloque todo lo que tiene que ver con la clase 3 de turismo le reitero que se prepare porque en noviembre llega serie 1 la revista en este caso de Carburando la revista que va a tener auto va a tener test va a tener todo lo que tiene que ver con lo más importante del automóvil y también el automovilismo deportivo ahora si pausa y seguimos en la clase 3 vamos a ver este compacto el detalle de las dos series primeros y luego si tendremos la final comenzamos entonces con la primera de las dos series se veía venir un muy buen trabajo de Carlitos Migue ya lo comentaba él se tenía mucha fe para esta jornada de turismo nacional después vamos a ver lo que le sucedió en la competencia final pero había ganado entrenamientos la clasificación y por supuesto la serie que vamos a ver ahora muy bien Renault motor de ideas desde hace 100 años ahí está Migue entonces junto a Catalan Magni Bonomo Fontana Divito y De La Santina los dos candidatos más firmes al título estoy hablando de Catalan Magni y Bonomo largando en la misma serie ahí está el inicio de la misma se va Migue ya adelante ya desde el inicio por afuera viene Divito un poco más atrás cuando Catalan intenta emparejarlo al misionero y así ingresan en la primera curva Bonomo lidiando con el funcionamiento del XR3 durante este fin de semana que no anduvo como quería el equipo cuando Divito sale de costado de casualidad no le pega a nadie y de esta manera perdiendo bastante terreno tiene que volver a la carrera también Oscar Pérez transitando por el pasto ahí veníamos veíamos ver a los punteros de esta manera venían conformando las primeras posiciones cuando Alzueta es ahora el protagonista de este pequeño despiste pasaba un poco más atrás Alejandro de Guidi superándolo aquí está Miguez cuando fíjense lo que le pasa a Canela tal cual sucedió con el Titi de La Santina el día sábado en clasificación se rompe la llanta que en este caso queda clavada en ese sector hasta que se desprende a unos metros más adelante también le va a suceder lo mismo en la final ahí venía Miguez dominando tranquilamente la serie la bandera cuadros y el triunfo entonces para el misionero segundo quedó Catalan Magni tercero de La Santina cuarto Fontana luego Bonomo Trombini Divito Alzueta Tálamo y Oscar Pérez esta es la largada de la segunda serie del día domingo de clase 3 con Estambul Miguel Ángel Coñú Bernardini Larrauri Porfiri y Tardito el semáforo verde entonces aquí se inicia y largaba realmente de una forma impresionante el Renault 18 del de los Molinos en Santa Fe ahí venía Miguel Ángel Coñú motorazo impresionante como andaba el 18 en lo derecho ahí comenzaban a doblar todas las máquinas adelante Coniú Estambul de gran trabajo también durante el fin de semana cuando hace un trompo Héctor Tardito por un toquecito termina lamentablemente fuera de la pista ahí estamos viendo lo que sucedía en las primeras vueltas cuando Claudio Tálamo sigue largo transita por el pasto y el golpe ahora entre Claudio Tálamo y Cintia Ángel que estaba debutando con este hermoso polo este fin de semana la barriense fíjense lo que pasó de casualidad que no vuelca el polo ahí pasa el Choco Romero debutando también el fin de semana con el Escort que en alguna oportunidad corrió Ricardo Basurto en esta temporada el trompo de Sergio César y aquí venía Lionel Larrauri superando junto a Silvina Genjo a Edgardo Porfiri que transita el pasto la tierra y vuelve de esta manera perdiendo dos ubicaciones al circuito aquí está Miguel Ángel Coñú recibiendo un triunfo en esta serie para el Renault 18 en la clase 3 primero Coñú entonces segundo Estambul luego Bernardini Silvina Genjo de gran trabajo Larrauri Cotiniola Choco Romero Surial y Mendiel y Germán Suárez las 10 primeras ubicaciones muy bien el aperitivo el primer plato ya está de la clase 3 como sucedió también ayer después de las dos series vamos a ver lo acontecido ahora en la competencia final motor de ideas desde hace 100 años por lo tanto la serie que acabamos de ver fue la más veloz aquí los tenemos adelante en las primeras filas a Miguel Ángel Coñú a Estambul a Bernardini a Míguez más atrás y luego a Catalan Magni y al Titi de la Santina Catalanque quería a toda costa descontarle puntos a Bonomo en el campeonato fíjense lo que pasa con Míguez que se cruza Catalanque tiene que pisar el pasto la tierra tapa la visibilidad algunos de los que venían atrás y de esta manera comienzan a transitar los primeros metros hubo incluso un toque entre Míguez y Catalanque en esa situación después van a ver los protagonistas también de ese incidente Larrauri llega por el pasto también divito aquí lo estamos observando los dos que siguen de largo circuito muy exigente ahí está Lionel Larrauri con Bonomo fíjense ahí hay un pequeño toque se percibe la vibración pero Larrauri agarra la parte sucia de esta curva hacia la derecha y aquí es cuando sigue de largo con la imagen que vimos desde otro ángulo y desde afuera por supuesto hace unos instantes Miguel Ángel Coñuc adelante Estambul en la segunda posición con un excelente vehículo Bernardini que se mandaba por la cuerda muy jugado los dos seguían de largo también seguían acelerando para volver a tomar contacto con la pista de esta manera ahí está Estambul que vuelve también Bernardini un poco más retrasado Catalan Magni que quería aprovechar para ascender en el clasificador Estambul que toca la tierra y ahí va Coñuc y Miguez ya peleando palmo a palmo por las primeras ubicaciones y atrás se venían dando como lo observamos el trompo de Lisandro Battistini aquí vienen peleando las primeras ubicaciones el primer puesto más que nada y el toque entre Miguez y Miguel Ángel Coñuc por suerte pueden seguir hasta el momento los dos en pista Boniu que se mantenía adelante y Guntin ahora es quien lo empuja a Cotiniola y lo hace pegarse contra el paredón en el ingreso de la recta principal el semieje que se rompe en la máquina del millonero Miguez lamentablemente ahí está el incidente que comentábamos antes le hace perder la carrera ahí está el toque ahora que vemos entre el Tite de la Santina y Omar Darío Bonomo Alchueta que se manda por adentro y como consecuencia de esto pierde la posibilidad de seguir el ritmo de los punteros en Tite de la Santina aquí está Fontana de gran trabajo también en esta clase 3 y la lucha por el campeonato no solamente en la pista aquí está Catalan Magni y Omar Bonomo a ver si se escapaba Bonomo en la punta cuando se pasa el puntero ahí está Miguel Ángel Coñuc siguiendo de largo no entraba la tercera pasaron dos oportunidades en ese sector o no podía meter la tercera marcha y aquí perdía la punta quedaba en manos de Daniel Estambul segundo Bernardini y quedaba tercero el de los Molinos otro toque más Membiel contra Unbini el que peor la lleva es el Pampeano que queda detenido en aquel sector fíjense como Coñuc utilizando la potencia del Renault 18 lo supera en esta recta al pozo Bernardini y va a encarar una vez más la recta principal adelante estaba Estambul que había logrado unos metros de distancia cuando Bonomo se detenía en el sector de Voces había comenzado a fallar en tres cilindros estaba el Escort y luego no arrancaba fíjense lo que les comentaba antes Canela la rotura de la llanta exactamente igual que en la serie ahí está Oscar Pérez bloqueando ahora de casualidad que no le pega al Chueco Romero de muy buena actuación también y en este caso escuchamos hasta el sonido del bloqueo de Cotiniola que sigue de largo vuelve a pista de esta manera cuando ahí vienen los punteros fíjense cómo se le vino otra vez con Yu a Estambul a pelearle ya de lleno la primera posición de esta final de clase 3 transitando por el pianista segundo y tercer tercer y cuarto y el toquecito entre Divito y Catalan Magni que también dio que hablar incluso hay una denuncia de Catalan que luego fue desestimada ahí está Estambul con Yu que lo presionaba otra vez se iba fuera de los molinos una verdadera lástima de esta manera tenía que volver a pista ya prácticamente perdiendo la posibilidad de tomar una vez más la punta cuando lo cierra algo a Fontana que a pesar de esto puede superarlo con Yu pero no le va a durar mucho la segunda posición van en busca de un nuevo circuito pasa Estambul adelante bastante lejos ahí viene Fontana y ahí se manda una vez más con Yu recuperando de esta manera la segunda posición más atrás venía Bernardini y se iba en rumbo al final de esta competencia de clase 3 Estambul que busca la bandera a cuadros el equipo ansioso y entusiasmado que lo recibe de esta manera el festejo el zig zag la bandera a cuadros del triunfo de Estambul segundo Mirangel Coñú tercero Fontana cuarto Bernardini quinto Divito luego quedaron Catalán Magni Larrauri Alzueta Romero Suriani Pérez y tardito Bonomo que sigue siendo el líder del torneo con 138 unidades quedando segundo Catalán 122 luego de La Santina 113 y Bernardini 107 unidades vamos a la nota yo estoy muy contento por mi equipo todo el equipo de Pablo Raffut que nunca pudimos demostrar todo lo que el auto nos podía brindar y bueno acá se dio como le anticipé también aquí también en la clase 3 tenemos el análisis y la palabra de cada uno de los protagonistas por los toques acontecidos generalmente había un gran espectáculo de la clase 2 también uno muy bueno de la clase 3 pero era superior al de la 2 creo que en esta ocasión se dio a la inversa y nos divertimos más con la clase 3 vamos a ver que decían los muchachos ¿Por qué no largaste sin ti aquel? Bueno porque tuve un toque con tálamo creo que salió de pista él y crezó sin mirar y bueno me arruinó el fin de semana Omar era una carrera muy complicada contame ¿qué te pasó? Bueno es complicada porque el auto no funcionaba bien el auto tiene un problemita adelante no está como en todas las carreras debe haber un problema se está moviendo algo porque no tiene la tracción que tenía en los otros circuitos pero bueno también a eso le sumamos el motor que no prendía bien de abajo si tiene tiene cuarta y quinta tiene una velocidad bárbara pero de abajo está un poquito lento y encima los 60 kilos acá le dolió mucho bueno ¿cómo fue el tema con Coño Miguel? bueno fue simple él entra en el segundo curvón amplio hacia la derecha entra pasado sale totalmente con las ruedas adelante cruzadas yo pongo el auto por adentro llegamos al frenaje del ingreso a los mixtos yo con el auto por la cuerda y él me aprieta del lado de afuera así que para mí no hay en ese toque no hay discusión hicimos una buena carrera solo en la primera o segunda vuelta un toque con el negro Miguez pero algo normal ¿qué pasó ahí? no, nos rozamos porque los dos buscábamos el puesto entonces espero que él también lo haya interpretado así así que Pollo Bernardini ¿qué pasó con Estambul en una maniobra que casi les arruina la carrera a los dos? sí realmente por ahí me equivoqué un poquito pero gané la cuerda no me la dejaba bueno se la gané y frené un poquito sobre los usos yo me pasé dos metros doblaba yo pero bueno él lo dobló un cachito antes y me tocó atraer y fuimos los dos afuera Bernardini me quiso pasar realmente en una S donde ya estaba todo mi auto metido y salimos los dos ¿qué pasó con Catalan Magni? y con Catalan en la largada yo largo bien él también largó sobre todo un poquito mejor que yo yo me pongo sobre la línea blanca y bueno y él él viene hacia la derecha y creo que viene con dos ruedas en el pasto para mí el límite de la pista es la línea blanca yo largo bien me pongo por adentro Migue se cierra se cierra se cierra y me lleva a la tierra yo vengo mordiendo una rueda en la tierra pero no tengo opción tengo el auto a la par del si levanto pierdo tres lugares llegamos a la curva uno y bueno pude doblar adelante en la serie una rueda y en la final la otra y en la carrera la otra rueda para completar así que bueno quedé afuera lamentablemente venía haciendo la misma carrera me tocó parar Ariel y Vito ¿qué pasó con Catalan Magni? bueno Andrés una maniobra pienso que salgo de la de la chicana ella en dos oportunidades traté de superarlo por afuera bueno él se movía así un lado hacia el otro y bueno cuando llegamos al frenaje se me desprende el matafuego y bueno el revoleo se me mete entre los pies y logro tocarlo divito no entiendo se pasa en la recta opuesta me pega realmente de una forma muy rara y me saca afuera me hace perder un puesto que a esta altura del campeonato dos puntos son muy importantes yo igual hice la denuncia para que se revea la situación porque fue un golpe realmente rarísimo bueno Cristian listo te agradezco ¿cuál es la próxima de turismo nacional? la próxima será la doble jornada de turismo nacional la décima fecha y décima primera el 28 y 29 de noviembre en el circuito de Mar de Ajó luego para cerrar el 20 de diciembre en Concordia la temporada 1998 y la propuesta por supuesto para quien quiera revivir lo que fue la barría este miércoles es a las 18 por Taze Sports muy bien vamos ahora a ver que pasaba en el Carburando Café hoy por la mañana mejor dicho ayer domingo por la mañana y luego por la tarde Marcelo López acabas de ver por la pantalla gigante todos los monitores del Carburando Café el turismo nacional ¿por qué lo ves? y no lo sentís de adentro sí, no, no se siente como te decía hace un rato por la red estuve ayer en la clasificación viajamos con un grupo de amigos con Mateo Pera mi preparador y Dante que es un amigo nuestro viajamos ayer a ver la clasificación a estar junto con los amigos pero bueno lamentablemente por no tener el auto aún listo no pudimos correr pero bueno aquí estamos calculo el mejor lugar de Buenos Aires el más apto para ver la carrera aquí con ustedes ¿no? estuviste en la inauguración y bueno ¿te gustó la idea de venir a ver la carrera acá? sí, realmente es muy lindo el lugar y bueno creo que tenemos el orgullo de haber inaugurado este sistema justamente con el turismo nacional ¿no? porque se estrena el sistema de la pantalla gigante junto con esta categoría que es tan linda y en pleno crecimiento ¿te gusta? sí pero la carrera me gusta más Gabriel Gabriel firmando y conociendo también sí sí la verdad que bueno primero ante todo un orgullo ¿no? tener este box acá realmente viendo cosas que uno no viejas que tenía de recuerdo y bueno me dice la gente de Carburando que hay muchas cosas más guardadas para ir cambiando así que realmente estar sentado en el box de uno parece mentira siento una sensación rara José María Volta José no viniste en la inauguración porque estaba en el rally ¿te gusta? hermoso la verdad es muy lindo es bárbaro esto que han hecho realmente nos sentimos muy cómodos esa perla de promo rally ¿qué te parece todo esto? hay cosas de tu gran amigo Carlitos Menem también sí me entusiasmó mucho la idea que tuvieron es muy lindo y aparte vi el buzo Carlitos cuando fuimos una vez a correr a todas las carreras mundial muy lindo la verdad que está todo lo que tiene que estar después lo van a ir reponiendo cambiando me parece bárbaro encima las imágenes que hay acá de los rally que tuvimos este año es muy lindo la verdad es muy cómodo ¿también lo largaron? ahí va ahí va ahí va go vos sos el rojo César ¿cuál? no ¿cuál sos el boludo? ese es que va mucho ¿quién es rojo? ¿quién es rojo? el azul ¿quién es? el primero ¡uy! ¡sí! ¡sí! agarró la punta el cañón ahí vamos primero manejá adentro César adentro llévalo así arriba adentro ¿quién es el verde? agarró la punta el cañón perla, perla Argentina de Fórmula 1 y también el GTA y todo lo que pasa el GTA el Gran Turismo Americano se presentó en el circuito de Avellaneda en Santa Fe ayer usted seguramente lo pudo ver por Taze Sport a partir de las 14 horas nosotros ahora le vamos a ofrecer rápidamente un resumen ahí está la primera de las largadas la zona guirre se va en punta allí llegan a la primera curva los autos avanzando en fila india escapándose los punteros ahí Balbases se tocan Perini y Bollio Perini prácticamente pierde el capó se le va saliendo totalmente roto se va destrozando de a poquito allí lo haces intenta pasar a Gabriel Castillo se tocan y se van los dos afuera y quedan allí como estacionados ahí tenemos nuevamente la imagen vamos a ver ahora el trompo de Jorge Puglia ahí está en primer plano se queda Bianco que venía tercero ahí se baja de su auto la recta para los punteros Gastón Aguirre que dominaba la carrera entran en la última vuelta se acerca Iracet le pelea la primera posición a Gastón Aguirre ahí llegan con lo justo en el final la pelea por la punta la bandera cuadros gana Gastón Aguirre segundo Iracet tercero Fernando Bollio cuarto Van Reng quinto Rubén Bule y sexto Juan Manuel Fernández dos Chevrolet Lumina y un Ford Thunderbird en la tercera posición final de la primera carrera ahí está Gastón feliz por el triunfo ¿por qué se viene por qué se viene Iracet en las dos últimas vueltas es más en la última te pone el auto faltando pocos metros sí también tiene muy buen auto igual mejor el mío viene 100 kilos y bueno la verdad que venía cuidando un poco todo no es que venía despacio pero venía cuidando vamos inmediatamente a ver qué pasó en la segunda carrera ahí comienza la prueba avanza nuevamente Gastón Aguirre adelante Fernando Bollio que lo persigue se toca en Van Relly Perini ahí siguen avanzando va formada la fila india Bollio lo pasa a Gastón Aguirre en la frenada para esta curva la trompa está rota como pueden ver en el auto de Bollio se pasa un poco pero Gabriel Bianco lo pasa por adentro queda primero y Van Relly queda en el segundo lugar Bollio ahora lo pasa a Van Relly y también a Perini están doblando siguen peleando Perini hace este trompo pierde terreno lo pasan varios autos lo pasan varios autos lo haces y Bula ahora Bula lo pasa ahí está Bula lo va pasando ahora lo haces sobre la recta el trompo que vamos a ver de Jorge Puglia nuevamente ahí está Bianco Bollio Bula lo haces Perini Van Relly en orden miren miren como vienen este grupo muy junto cuando allí Perini lo va a pasar a Luase se tocan Luase hace este trompo entra a la pista de casualidad no se lo lleva a un puesto a él y él no los toca a los demás y sobre la parte final vamos a ver un trompo de Carlos Saiz allí lo tenemos justamente haciendo este trompo y viene el final de la carrera triunfa Gabriel Bianco con Thunderbird segundo Fernando Bollio tercero Rubén Bula Te saluda con Mario Vintureira Mono donde dije que quería hacer la nota hoy domingo ayer te acordás el podio y se dio de la mejor forma y en el mejor lugar lo dijiste bien y como se trabajó en el auto para recuperarlo porque ayer perdían creo que mucho en la recta opuesta estamos perdiendo 6 décimas 7 de derecho Torino trabajó muchísimo en el auto tanto él como su hijo y bueno los leones que tengo al lado mío que son son de fierro bueno recuperaron un auto que estaba prácticamente perdido porque estaba muy lejos de la punta traté de hacer las cosas lo mejor posible evitar cualquier tipo de roce y me llevo esta victoria que es la primera de nivel nacional y para mi familia y para Rubén Blanco es muy importante usted quiere saber qué pasó qué pasa y qué puede pasar con el Gran Premio de Argentina nosotros estuvimos con quienes son los responsables de cada situación vamos a escucharlos Argentina se queda sin Gran Premio bueno nos quedamos sin Gran Premio por distintas razones principalmente bueno Gran Premio de la República Argentina S.A. continuó con la organización del Gran Premio básicamente tomamos una estructura contractual que estaba firmada desde el inicio desde la recuperación de la Fórmula 1 desde el 1994 en el año 94 que preveía un periodo temporal digamos que estaba en principio hasta el año 2001 por distintos motivos entre los cuales quedó un fuerte pasivo en esta compañía así como resultados económicos adversos en el año 97 y 98 básicamente hay un motivo que podríamos decir hoy que los costos de la Fórmula 1 son para mercados diría más populosos donde se habla de concurrencias de 80.000 a 100.000 personas nosotros normalmente estábamos entre 45.000 y 50.000 ese motivo económico así como algunos ingresos fundamentales que tenía esta compañía que dejó de tener en los años 97 y 98 concretamente tenía una participación en los ingresos de la televisión que dejó de tener días atrás presentamos una nota diciendo que en estas condiciones son las condiciones actuales no estábamos en condiciones de seguir adelante con el proyecto ¿cuánto sale a ser un gran premio de Fórmula 1? básicamente hoy la proyección para el año 98 perdón 99 que es mayor es más costosa que en el 98 estábamos hablando de alrededor de 11 millones de dólares de este total que usted me cuenta ¿cuánto pertenece al costo internacional y cuánto a lo que usted me cuenta que es de costo local? yo te diría que es casi un 70% del costo internacional y un 30% del costo local Daniel Celi acaba de estar reunido con Eduardo Ramírez y con la gente del Gran Premio Argentino ¿cuál fue el motivo de estar reunido? la preocupación que tengo como todos los argentinos sobre la continuidad de Gran Premio de Fórmula 1 y lo que implica eso para nuestro país porque se ha hecho un gran esfuerzo en incorporar la Ciudad de Buenos Aires como sede una de las 17 Gran Premios y se han coincidido una serie de factores uno de reglamentación una legislación que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires que yo venía reclamando que se derogue sobre la prohibición a las tabacaleras de hacer publicidad dicen que la publicidad tiene que ser blanco y negro en vía público una cosa ridícula no existe en ningún país del mundo puede haber restricciones puede haber distintas maneras de advertir sobre lo perjudicial que es para la salud humana pero de ahí a que la publicidad tiene que ser blanco y negro ya Eclesto no había anticipado a la sociedad de gobierno de la ciudad su disconformidad con esto y la amenaza que producí y la incertidumbre que iba a generar para el futuro de Gran Premio Eduardo Ramírez ¿cómo se forma este nuevo grupo de trabajo en pos de recuperar la Fórmula 1 y quiénes lo integran? Bueno este es un grupo de trabajo que se forma con gente que está involucrada o con el piloto o con la realización de la carrera la idea es sumar las buenas voluntades de todos para ver si se puede mantener la fecha de Argentina está integrado por la gente de Gran Premio de Argentina el actual organizador que pone a disposición de este nuevo grupo todo su conocimiento know-how personal e inclusive cede sus contratos o derechos que ya tiene adquiridos para este nuevo grupo se suma un grupo que llamaríamos que son empresas que están involucradas con el piloto y hay un aporte muy importante también del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires que bueno pone a disposición todo como para que esto se pueda llevar adelante bueno hoy tuvimos una reunión con el diputado Scioli él comprometió algo que también es importante además de su ayuda personal para tratar de que las empresas traten de sumarse al evento él básicamente lo planteó así si el Gran Premio de Argentina se realiza de nuevo el próximo año la entrada la va a pagar hasta el Presidente de la Nación y también hay otro problema que es independiente digamos pero que se suma a este problema que es que la Ciudad de Buenos Aires tiene una legislación de tabaco muy especial que es única en el mundo lo cual si se cumple tendríamos que correr con una Ferrari en blanco y negro porque para los que conocen el automovilismo saben que eso no sucede en ningún lado y genera una política un poco incierta que genera ciertas dudas a la gente de Fórmula 1 qué es lo que va a pasar en el momento de la carrera y bueno ustedes saben que todas las inversiones el trabajo que se hace en Fórmula 1 son cosas de largo plazo planificadas y no podemos estar en una situación incierta al momento de la carrera si las soluciones no se encuentran muy rápido creo que Argentina puede perder la fecha y creo que si la pierde esta vez puede ser definitiva ¿cuánto afecta esto a tu trabajo con Esteban Tuero? y tiene Esteban Tuero y la carrera de Argentina se necesitan mutuamente porque para la carrera de Argentina es muy importante la presencia de un piloto argentino y para Esteban Tuero y sus oficiantes es muy importante desde el punto de vista promocional que una de las fechas se realice en Argentina Bueno, así está la situación está muy complicado realmente muy complicado más allá de toda la intención que tiene esta gente yo le diría que ya en este momento es casi imposible que se pueda reeditar el Gran Premio de la República Argentina pero esperemos un poco más el próximo miércoles a las 18 usted tendrá la posibilidad de ver nuevamente